Precaución con el cocodrilo Que me metan a nadar dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá se ve bastante más Como que dejó de llegar un tiempo Sargazo a toda esta zona Pero otra vez Otra vez O sea Cuando yo veo que está llegando mucho sargazo Es porque Hay muchas balsas ahí Se podrían llamar de sargazo Muchos montones Allá flotando Aquí sí de plano Llegó bastante sargazo El otro día Bueno hace como Tres días vine para acá El muelle de Constituyentes Y se veía muy chido Pero vean El sargazo Así es De repente cambia la cosa Vean cuánto aquí Hay bastante ¿verdad? Aquí sí de verdad es excesivo Allá pues Pone que sí te puedes meter Pero aquí no Hombre Vean nada más Vean de este lado El mar se ve Súper tranquilito Con la marea Súper baja Hace mucho Que no lo veía tan baja La marea Igual el otro día Vine para acá Me sorprendió eso Vean Aquí no hay tanto ¿Ya vieron? Este lado al parecer No está llegando tanto De verdad Cómo ansío Que el sargazo Ya se quite Para poder ver las playas Tan chidas Que todos queremos Y poderse las grabar De verdad Ya quiero grabarles El azul turquesa Como realmente es Aquí las playas A ver hasta cuándo Yo le calculo Más o menos para Agosto va a bajar mucho Siento yo Agosto Entonces ya nada más Hay que aguantar Este mes de recales masivos Siento que ya para agosto Va a bajar Más o menos Para finales de agosto Ya va a estar muy limpio Esperemos Esperemos que así sea La verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Casi no pude volar el dron Porque el viento está muy fuerte Amigos De repente empezó muy fuerte Así que hice lo que pude Con el dron De todos modos Ahorita voy a ir A playa Punta Esmeralda Yo creo ¿Se acuerdan cuál es esa playa? Ahí hay dos cenotes Que son gratis Uno dentro de la selva Y otro que Se está recuperando Porque Pues lamentablemente Estaba muy dañado Y estaba dejando de brotar agua Entonces lo cerraron No sé ahorita cómo esté Hace mucho que no voy para allá Por eso quiero ir Hacerles la actualización Depende cómo está el cenote Bueno, los cenotes Y la playa Entonces vamos para allá Allá de ese lado Se ve muy bonito El azul turquesa Lástima Lástima Que aquí nos encontramos Bastante sargazo Y pues así está el cenote De Punta Esmeralda Amigos Pero miren Bien, bien Ahí está Brotando otra vez agua Miren ahí Ahí Qué bueno Aquí antes brotaba Bastante, bastante agua Pero al parecer otra vez Miren, está brotando Qué bueno Allá también de ese lado Es lo bueno O sea, hay que darle Tiempo a la naturaleza Hay que dejarla descansar O sea, este se nota Es chidísimo Y vean cómo está de seco ya Pero vean Se está Se está recuperando Miren He decidido tomar un tiempo Para descansar Órale Ojalá Miren, vean nada más Qué bonito se ve aquí Brota y brota el agua Cuántos recuerdos tengo de este cenote De verdad Me acuerdo Días calurosos Como el de hoy Que por cierto, amigos Está haciendo un calor Pero fuertísimo De verdad El sol cala bien fuerte Me acuerdo En estos días Veníamos aquí al cenote Y Se refrescaba uno bien A gusto Ah, qué bueno El cenote está más profundo Ahí está Pero un poquito más estrecho Un poquito más chiquito Está chido como para hacer apnea Como para sumergirse un poco A ver si ahorita paso A ver si ahorita pas No A ver si ahorita pas No 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 Vean la arena que blanca y cuánta hay, vean nada más que chida playa, o sea hay súper calmadito, el mar aquí siempre es así, siempre está aquí como una laguna, Punta Esmeralda, esta playa también cuando no hay sergazo es increíble, se imaginan esta playa azul turquesa 100% con el cenote como lo era antes, pueden buscar vídeos míos, de verdad, algo chidísimo es este lugar, pero pues así está la playa aquí en Punta Esmeralda, también es algo importante, acuérdense este vídeo es grabado a día de hoy, viernes primero de julio, así empieza este mes, empezando este mes así lo son las playas, todo aquí se ve mucho más limpio, de ese lado está el, parece que es el paradisus, precaución con el cocodrilo, que me meta a nadar dice, a ver, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súper refrescante! La verdad tenía bastante calor, está súper chido este cenote, hace mucho que no venía, Y pues al otro estar Pues más dañado pues Vengo a este Por aquí también hay como Una tipo cuevita Una como túnel bien chido Sí, fue como para sumergirse aquí Está bien chido Miren como ellos están sumergiendo Pero no me traje mis visores Que no sabía que iba a venir aquí Pero por aquí te puedes sumergir bien chido No, no, no Ahora sí regresamos al calorón Otra vez al solazo Espero que les haya gustado ese lugar La verdad es un lugar que hace mucho no iba Y me encanta O sea, por eso les decía que son dos cenotes aquí Aquí hay mucho manglar Este Están estos dos cenotes Este ya se está recuperando lo bueno Y está el mar También por acá está el arrecife Allá de ese lado El arrecife llega como por aquí yo creo Y también por aquí hay mucho Como mantarraya Puedes ver rayas, puedes ver algunos corales Luego luego aquí si vas a hacer snorkel Es una playa perfecta Por eso es una de mis favoritas de la Riviera Maya Solamente hay veces que hay mucha gente Y también Pues ahora este cenote ya no está tan chido Pero de todos modos sigue siendo mi favorita O sea, porque cuando de verdad está al 100 Esta playa Es algo increíble O sea Pues meterte ya a la selva a un cenote Estarte aquí Con mucha arena ¿Me entiendes? Por eso Estarte aquí Según Estoy adentando Sí Sé 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 ¡Suscríbete! Pero bueno amigos, ya vimos cómo está Playa del Carmen Empezando el mes de julio Vimos a la Playa Mamita, subimos aquí a Punta Esmeralda Que hace mucho que no se las mostraba Y también es algo que me ha pedido mucho la gente Allá en el Paradisos no hay nada de sargazo Prácticamente nada, ni se ve que vaya a llegar La verdad, nada O sea, solamente falta que se recupere el color del mar Pero si te vas a hospedar en ese hotel Entonces pues ya Ya lo podemos ver, o sea, ya les aviso Que al menos a día de hoy no hay sargazo Toda esta zona Dale like, suscríbete Si todos estos videos te gustan Díganme que otro lugar Grabo, que otro cenote Que lugar de la Riviera Maya quieren que les grabe Y yo voy a intentarlo Hasta aquí me despido entonces Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!